hermosas cómo están bienvenidas a un vídeo nuevo hoy por primera vez vamos a estar probando unas nuevas luces ahora sí podríamos decir que serían luces ya mucho más profesionales de las que estaba utilizando casi que desde el comienzo yo utilizaba unos focos diferentes que para nada eran profesionales simplemente los hice como para poder suplir el tema de las luces y no tener necesariamente que grabar solamente cuando hubiera luz natural fue un regalo que me dio mi primo en navidad son dos de estas estaba demasiado demasiado emocionada así que las coloqué donde colocaba las luces anteriores estoy así que no que puede la alegría son súper lindas les puedo subir la intensidad pero siento que de esta manera se aprecian bien los colores naturales y no la gran luz de un solo aparte también pues mis ojos ya van a ir descansando bastante así que estoy demasiado demasiado feliz y para comenzar con este primer vídeo utilizando nuevas luces voy a estar haciendo un maquillaje porque ya otro ratito me tengo que ir pero igual voy a probar algunas cositas nuevas no son muchas así que vamos a empezar con este maquillaje voy a ir haciendo lo que son los ojos voy a utilizar mi prebase de siempre ya lo saben de one de oriflame voy a colocarla con el dedito puede suceder con un polvo compacto o también con un colorcito así crema como este de acá no sé me siento demasiado feliz y que se mira tan hermosa la imagen creo que más este maquillaje para poder probar las luces nuevas porque están demasiado lindas sinceramente boni y escucharon el ruidito de bolsa pues ahí está la niña boni traveseando mientras su mamá graba ella aprovecha a travesear les decía sinceramente no sé dónde es que las compro pero guau están increíbles sí increíbles o sea no sé si no tengo y ya se puede ver toda yo feliz de que se me vean todas las ojeras y en mis imperfecciones pero es que siendo sinceras o sea me veía demasiado perfecta en o sea no yo sino que lo que son el tema de las ojeras se veía como que yo no tenía ojeras y yo así como no sé así tengo ojeras pero guau demasiado demasiado bien este es un cambio tan estupendo para mi canal voy a usar un color de transición este de acá ya saben que siempre utilizo ese color y no sé ni qué me voy a hacer ni idea pero tengo un cumpleaños hoy en la tarde entonces más que nada quería probar quería grabarles aunque sea un vídeo al final por instagram tv voy a hacerles un maquillaje ya un poco más preparado para año nuevo literal así que estén pendientes por mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá por ahí si les voy a publicar un maquillaje ya mucho más brilloso y todo ese rollo hoy también otra de las cosas diferentes que estoy haciendo esta parte del difuminado no la corto aquí se acuerdan que antes limpiaba bien cabalito aquí pues ahora ya no porque siento que eso me acortaba digamos que los párpados se veía más pequeño los ojos entonces con esto siento que se ven más grandes simplemente procuro de no salirme demasiado de acá para no tener que limpiar y hacer un corte muy extremo de todos los cambios que hubieron en este canal sé que extraña muchísimo el tema de los pedidos de velcorp uy ni idea que iba a tocar estos temas pero bueno como es el último vídeo del año en el canal pues qué bien poderlo hacer realmente agradezco mucho a las chicas que se han quedado conmigo que siempre me han apoyado a pesar de que yo ya no he continuado con los holes de velcro realmente eso se salió totalmente de mis manos y realmente ya no podía continuar ingresando pedidos sé que al final eso se nota pues el cambio en el canal es es evidente pero pues cuando algo se sale de tus manos pues ni modo entonces a continuar siempre positiva como dicen siempre haciendo lo que me gusta lo que me encanta lo que me relaja y es compartir con ustedes vídeos diferentes he empezado a meter digamos vídeos un poco más diferentes obviamente de lo que estaba acostumbrado obviamente siempre voy a continuar por ejemplo con oriflame siempre tengo acceso a esa marca así que voy a procurar siempre de oriflame traerles vídeos de las marcas de los productos nuevos ok yo no sé ni qué estoy haciendo creo que voy a hacer un maquillaje natural o algo así voy a estar usando este tono como ladrillo un poquito y otra brocha para difuminar entonces guau qué diferencia bien se hace mira el trabajo de sombras increíble verdad y lo bueno con él con esa marca es que no necesariamente tengo que ingresar un pedido completo por eso es que siempre me he quedado con oriflame porque con ellos no tengo que ingresar 70 dólares en productos de catálogo para poder adquirir los productos nuevos entonces ya solamente puedo hacer una compra de 20 dólares para un vídeo y entonces este no tengo que ser un gasto demasiado fuerte aparte también que con bell corp son dos campañas casi que al mes entonces tenía que tener disponible por lo menos 70 dólares cada 15 días mínimo entonces por eso es que ya no continué porque ya les había comentado por el estudio este ya eso es prioridad para mí entonces no podía estar desembolsando esa cantidad de dinero con los pedidos de bell corp antes porque pues no estudiaba entonces pero ya este año si gracias a dios comencé con ese nuevo plan y propósito en mi vida y que es terminar la carrera y le estoy metiendo de lleno esa es otra de las cosas por las cuales que también ya no les estoy subiendo muchos vídeos porque el tiempo ya saben cada año se va a ir haciendo mucho más fuerte estoy metiendo no menos de cinco materias en cada ciclo el ciclo pasado metí cinco el primer ciclo luego el segundo ciclo metí seis entonces si es algo fuertecito este ciclo si creo que voy a meter cinco porque ya se vienen materias muchísimo más fuertes pero igual siempre súper emocionada y agradecida con dios por esa oportunidad porque yo sé que no todas las personas tienen la oportunidad de estudiar y realmente yo sí quiero aprovechar esa oportunidad que se me está dando así que nada mis hermosas ese es el detalle el gran cambio en este canal y yo sé que se ha notado en las visitas pero pues realmente cuando uno hace lo que le gusta no te trauma tanto el hecho de guau no tengo visualizaciones aquí y allá quieras o no sí o sea ya youtube me está pagando por vídeos pero o sea obviamente me encantaría incrementar más verdad para poder llegar a más de ustedes incrementar más para no tener problemas en el tema de comprar los productos nuevos porque quieras o no eso es una gran ayuda pero lo que me mandan por ejemplo de lo que yo gano por youtube lo utilizo para los estudios entonces ahí por eso también que estoy bastante bastante limitada pues todo tiene y requiere de un esfuerzo y eso es lo que estoy haciendo quien quita que de aquí más adelante pueda volver a ingresar pedidos de velcor no lo sé también otra cosa me ha gustado también muchísimo empezar a probar otras marcas yo sé y esta fue una solicitud que me hicieron hubase bastante desde que empezaba me decían por qué no puedo hacer marca tal marca empiezo a probar productos diferentes y saben que es lo bueno que ahora que pruebe productos diferentes ya voy a poder hacerles una comparación con productos de catálogo así que déjenmelo saber en los comentarios si les gusta la idea por ejemplo hoy vamos a probar un polvo nuevo compacto de NYX que me compré ahí en simán una nueva esponjita real techniques que me compré también esta yo la compré en también almacenes simán y esta cuesta 8.70 para referencia de chicas que sean de aquí del salvador y el polvo compacto que vamos a utilizar es este de NYX es el stay mate but not flat lo único malo de este polvo compacto es que solo trae 7.5 gramos pero realmente está súper súper bonito porque siento que me dura mucho más el maquillaje voy a utilizar otro colorcito ya un poquito más oscurito y voy a usar una brochita más pequeña y voy a utilizar ya un colorcito más oscurito creo que voy a usar este color un poquito vino de aquí un toquecito solo para dar un poquito de más ahumado en la parte externa en la parte inferior voy a colocar un poquito de lápiz negro para que la sombra se vea un poquitito más ahumada cuando hacen un estilo de maquillaje así como este pueden utilizar cualquier sombra metálica que ustedes quieran en el párpado puede ser un color azul puede ser un color vino todas estas texturas como metálicas las colocan en el párpado móvil y como ya tienen una camita de ahumado en el ojo se mira precioso pueden utilizar cualquier color así que voy a irme por ok rosado ya demasiado voy a probar a usar este colorcito doradito que está divino es como un dorado así amarillo y la mejor aplicación con este tipo de texturas es así con el dedo ok no la llevo tanto porque no quiero el brillo por todos lados simplemente a toquecitos aquí ya me cae un poquitito de pero de brillo perdón pero nada que no solucionemos con esta agua micelar que también me la pedí para probarla y quieras o no pues esto estaba bien económico 5.50 yo dije no hombre lo voy a probar y la verdad es que si me ha gustado bien podría optar por comprarme la grandecita pero siento que estas versiones salen si tirando tirándome el agua micelar estas versiones así chiquitas o sea vean hasta incluso cuando enfoco los productos se miran mejores este sale mejor este tamaño creo que casi comparable no sé cuánto trae la botella grande pero esa vale 15 de 99 ok ahora vamos a pasar con el corrector voy a ocupar el de Jordani Gold que ya saben que me gustó y si quieren ver la reseña de este corrector les voy a dejar el enlace por acá y en la descripción del video no se olviden de suscribirse a este canal y de darme like si les gusta cómo vamos con este proceso quieras o no esto de YouTube me ha ayudado demasiado a trabajar con la pena chicas así que voy a utilizar esta esponjita de Real Technique que está ligeramente humedecida ok para difuminar y luego pasar directamente con los polvos compactos esta es una cobertura bien ligera de este corrector es de ligera a media para que vean lo mejor de esto es que podemos modificar las luces vamos ahora sí a pasar con el polvo compacto voy a estar usando ya se los mencioné este de NYX lo único sí que siento que trae muy poquito producto pero aquí está tiene 7.5 gramos hoy la voy a utilizar con la esponjita porque como no voy a utilizar base quiero una buena cobertura así que vamos a ver porque no lo he usado con esponja nunca esta va a ser mi primera vez ay mi primera vez ok ahí está el tono me quedó perfecto la chica me lo probó ahí en el almacén y de entrada de primera me encantó o sea sentí que me disminuyó bastante el tema de los brillos que llevaba y me gustó muchísimo lo uniforme que se veía el rostro cuando me aplicó y eso que me lo aplicó con brocha una brocha para polvos o sea me fascina la cobertura de este polvo lo comparan un montón con el de MAC o sea vi algunas reseñas de este polvo compacto para decidirme me encanta me gusta como disimula el tema de los poros o sea se ve increíble el tono se mira perfecto lo mejor de todo es que no se ve reseco y esa es de las cosas que promete dice que es mate but not flat pero no plano porque no lo había conocido antes quien de ustedes es igual que yo amante de los polvos compactos para el día a día perdón no sé que tan largo va a quedar este video el último del año entiéndanme déjenme saber en los comentarios si les gusta este nuevo fondo las flores las voy a cambiar pero las puse porque pues era el último video del año y entonces son así bien bonitas porque son navideñas pero las flores y las voy a cambiar ya para los videos de enero pero déjenme saber si les gusta a mí me encanta esa cajita me la regalaron y ahí quise poner todos los labiales de level súper linda ay no me encanta la piel me encanta las que son más así como cutis mixto nos encanta vernos mate pero no resecas creería yo que este es un maquillaje relativamente neutro pero dándole un toquecito lindo con ese color dorado así que es una buena opción para las que no están acostumbradas a utilizar maquillajes demasiado fuerte voy a difuminar un poquito esta parte para que se vea bien voy a utilizar aquí lápiz bien pegadito a las pestañas porque no quiero utilizar delineador líquido diferencia se ve como más abierto el ojo en serio me encanta poder platicar con ustedes y gracias a todas de verdad por seguir aquí apoyándome a pesar de todo las quiero muchísimo y son demasiado importantes para mí el 29 de este el 29 o sea mañana es el día en que cumplimos tres años en el canal que emociono me había fijado este así que voy a procurar subirles este video hoy 29 a como de lugar así no duerma porque quiero que esté el como el video aniversario y aparte también ay wow tres años en el canal que increíble que increíble y realmente a este punto donde estamos nunca pensé que iba a llegar o sea literal esto lo empecé yo con pena y yo decía ay si nadie me va a ver entonces pues por eso lo subía porque yo decía ay nadie me va a ver medio extraña yo sé pero bueno voy a aplicar máscara de pestañas voy a usar esta de Wet n Wild es la Mega Leng esta me la regalaron yo la elegí y esta la pueden adquirir en Prisma Moda realmente no me gusta para el tema de volumen pero si me gustó bastante para alargar tengo por acá el empaque para podérselos enseñar esta dice que es un 80% más largo así que si definitivo da bastante largo pero no proporciona mucho volumen ahorita que está nueva digo yo que no tiene volumen puede ser que cuando ya seque un poquito más me lo proporcione pero el cepillo está increíble es bien finito en lo personal me gustan más este tipo de cepillos que no son muy grandes porque son como más fáciles para llegar a todas esas esquinitas externas internas así que voy a colocar en la parte inferior con cuidado y también en la parte superior ahí la pueden ver preciosa se mira preciosa voy a utilizar esta paleta de estudio look de Saison que ya saben que me gusta bastante y vean hasta donde la llevo ya estoy tocando fondo con este bronzer próximamente un nuevo bronzer también voy a comprar me llama bastante la atención el de Wet n Wild también porque trae dos partes pero no sé déjenme en sus comentarios cuál es el próximo bronzer que les gustaría que probara de farmacia quiero un rubor que sea mate para ni siquiera voy a usar iluminador porque quiero mantener la piel así mate voy a ocupar ese de level en el tono Eden que es mate completamente un poquito aquí y listo creo que ya está este maquillaje solamente nos falta el labial voy a usar de la paleta que tengo de labiales de los concentré voy a estar usando el color salmón este de acá también el tono caramel tostado así que así hemos finalizado con este maquillaje espero que les haya gustado mis hermosas antes de cerrar con este video quiero agradecerles a todas por el cariño tan inmenso de verdad por su apoyo por estar aquí conmigo el día de hoy cumpliendo un tercer año con el canal estoy feliz demasiado agradecida con ustedes realmente espero que este año haya sido bueno para ustedes que Diosito las haya bendecido y que el próximo año 2020 sea muchísimo más bendecido o diferente para cada uno de ustedes así que mis mejores deseos para este año 2020 las quiero un montón mis hermosas les mando un abrazo muchos besos a todas y las quiero muchísimo nos vemos por supuesto en el próximo año 2020 2020 y